Y es que Víctor Manuel hace un llamado a salsero dominicano Gillo Sarante por colaboración, ¿cómo así? Para una colaboración, Víctor Manuel lo solicita a Gillo Sarante, confesó que le encantaría colaborar con él, al tiempo que destacó los aportes musicales que han hecho distintos exponentes de la salsa criolla. Vamos a ver. Vamos a darle un aplauso, muchachos, a Gillo. Pero, mire, Víctor Manuel es un monstruo de la salsa. Y qué bueno que este tipo de cosas están pasando en el momento en que Gillo Sarante viene siendo, podríamos decir, uno de los salseros más cuestionados en estos momentos porque ha tenido una gran pegada y algunos conocedores de la industria han empezado a atacar lo que fusila canciones, que no es auténtico, que no es original. Bueno, todos fusilan, ¿o no? Sin embargo, Gillo Sarante desde hace ya casi una década, ¿verdad? Lleva más o menos 10 años. Ha ido calando, trabajando fuertemente en la música. Y nosotros hemos hablado aquí de la gran pegada que él ha tenido en Sudamérica y en gran parte del mundo. Mucha gente, repito, cuestiona el trabajo de este cantante dominicano. Para quien les habla, ha sido, Gillo Sarante ha sido uno de los compositores, de los exponentes de la salsa actual, uno de los más importantes. Usted puede decir que el canario es mejor, bueno, ese es otro tema. Ahora bien, que Gillo Sarante ha jugado un papel preponderante en la salsa dominicana, eso está ahí y eso usted no se lo puede quitar ni se lo puede quitar nadie. Alex Mato buenísimo, César Pío buenísimo, David Cada muy bueno también, pero la verdad debe ser dicha, el que más ha conectado con el público actual ha sido Gillo Sarante, quien cada año uno o dos temas siempre tendencia. Lo que no han podido hacer otros, que quizás son buenos, son más auténticos, pero no han logrado esa acogida que tiene Gillo. Y fíjense ya, como este artista, repito, que es considerado uno de los mejores salseros de todos los tiempos, dice que le gustaría colaborar con él. Ojalá que se dé, porque Gillo necesita ese gran posicionamiento en Puerto Rico, que Puerto Rico es la capital, y podríamos decir, por qué no, cuna de la salsa. Qué bueno para que se vaya a posicionar. Claro, sí, Puerto Rico es cuna de la salsa, pero con uno de sus grandes pilares, que es ibaeño, Johnny Pacheco. Ah, sí, sí, claro. Ya esa historia está ahí. Esa historia está ahí. Señores, no, yo considero allí Gillo Sarante la cara de la nueva generación de la salsa de los últimos 15 años, ¿entiendes? Tiene la oportunidad de entrevistarlos, y desde que tengo uso de razón, bueno, no tanto desde que tengo uso de razón, sino desde hace 15 o 20 años, en esos últimos años, la salsa que se ha estado pegando es la de Gillo. Exacto. ¿Entiendes? La que está más constante. La que está, exacto. Es la persona que el público consume a nivel de salsa de esta época. Exacto. Porque cuando escuchamos, por ejemplo, si no estamos escuchando a Gillo, entonces estamos escuchando a Tito Rojas de los 90, estamos escuchando a La Fania, o estamos escuchando, pero de la nueva generación estamos escuchando a un Gillo Sarante de hace mucho, desde esa salsa nueva, moderna, que a la gente le encanta y la suena desde hace mucho tiempo. Entonces creo que sí, que Gillo es la cara de la nueva generación, es la persona que representa la salsa, ya que la salsa perdió como ese protagonismo dentro de la industria musical. Tuvo su baja. En los 90 y pico, con la entrada del género urbano, el reggaetón, Bainadar y Yankee, esa época, y se quedaron con los clásicos, con los TBT. O sea, no, 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 duró un tiempo, porque venía un proyecto bien interesante de salsa que conectara con el público, y Gillo de República Dominicana creo que lo ha logrado. Sí, pero espérate. No me lo diga así, como que se quedan como un TBT. No, se quedan como un TBT. Salsa, escucha, pero que escucha, escucha, cuando hablamos de salsa, por ejemplo, McAnderney, un estadio olímpico, nos va a regalar boleta como lo hacen ustedes, Luis Bano, para llenarlo. No, porque no me diga que TBT, que eso es un público. Canta música TBT. Está bien, está bien, pero un público sólido. Olvídate, Camilo Sesto, si estuviera vivo, hubiese llenado el estadio olímpico, y te va a cantar música de hace 50 años. Llenarlo ustedes, que están pegados. Pero es lo que te digo. Ustedes están pegados. Pero que yo no estoy denigrando eso. Pero que yo no estoy denigrando eso. Ellos van a llenar el estadio olímpico. Y porque llenan una discoteca, empiezan a ser bulla, llenan el estadio. Esta señora llena el estadio olímpico, el Año México. No, no. No, no fue el estadio olímpico. El Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes. La China de Néstor. Ana. Y que tú querías. Y pero porque está bien. Pero que fue con música TBT. No fue con un tema moderno. Pero lo que te trato de decir, que aunque se quedaron atrás, a nivel de nueva música, de nuevo contenido, de nuevo contenido, son personas que siempre ven a ti. Miren, miren. Esto ya para ir cerrando esta parte. Lo de Gillo Saante. Esto tiene que aprovecharlo de Gillo al máximo. Porque es una ventana enorme que se le está abriendo. Que ya, como estamos viendo, si Víctor Manuel lo conoce, ¿cuántos otros artistas de la salsa lo estarán conociendo? Lo harán incluso hablado con él. ¿Sabes? O sea, eso es lo que te está diciendo. Pero tiene que aprovecharlo para quitarse, aunque no lo tiene porque él quiere, pero quitarse esa imagen de que de fusila canciones. Pero, ¿quién ha dicho eso? ¿Ustedes? No, no. Yo sé. Incluso hay un tipo, llamado Oliver Santos, que hace reacción de música. Oye, el tipo es... Lo acaba, lo acaba. No le saca igual. Eso es ahí. Ahí. Exacto. Ahí. 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 Y como en este país, mucha gente no tiene la capacidad de discernir y de fijar posición propia, inmediatamente aparece en un grupo. Claro. Claro. Eso es lo que estábamos diciendo. La buena composición. Hay de arreglos. Exacto. Hay muchas salsas de son fusiladas. De balada. No, pero que de todo. Emigra. La calidad emigra, por ejemplo, de la salsa a la balada, a la balada, a la bachata, a la bachata, que qué sé yo qué. Que está urbana. O sea, todo, todo, todo emigra. Lo bueno, lo que usted difícilmente vea es un reggaetón, una música urbana, de la que usted defiende y de la que usted dice que está bien, salir para otro género. Eso sí es difícil. Pero la de mi género, la de los viejitos, sí sale para todos. Bueno, muchachos, vamos a la pausa y regresamos en breve con muchísimo más contenido aquí en Los Sosobrosos.